La convocatoria fue a que en esta metodología de trabajo con las grandes empresas que están instaladas en la Argentina, que son empresas con filiales globales, empresas globalizadas, los compradores son Falabella, Walmart, Grupo Casino y Sencosuchumbo. Y los vendedores son empresarios de productos gourmet, fundamentalmente porque hemos invitado también a empresarios que estamos tratando de identificar, de basar con diseño, pero fundamentalmente la convocatoria fue a productos gourmet con el objetivo de que los productos gourmet argentinos estén en las góndolas de los principales supermercados del mundo. Hemos hecho una convocatoria y han asistido hoy 208 empresas de casi todo el país, hay 18 provincias representadas, por lo tanto para nosotros realmente esto es un resultado fantástico. Siempre decimos que la oferta exportable argentina realmente tiene una calidad sin ninguna duda con todos los requerimientos de las normativas internacionales de calidad, sabor y muy diversa, por lo tanto hoy está aquí expuesta. Nuestro servicio de que los productores lleguen, pero que además los compradores se encuentren con una oferta tan vasta, tan diversa y de tanta calidad, para ellos también es un servicio importante. Sin ninguna duda estos productos en muchos casos no están ni siquiera en las góndolas argentinas. Y nosotros lo que queremos es que estos cuatro grandes compradores identifiquen a las empresas que ya están listas para exportar y aquellas que si bien pueden tener un muy buen producto, a lo mejor les falta packaging, les falta un código de barra, les falta una certificación y nosotros desde la política pública, desde el servicio y la gestión pública, vamos a trabajar con los distintos organismos que les permita alcanzar ese estatum que requiere un producto en una góndola internacional. Con el producto Gourmet, a partir de que tenemos identificado todo este directorio de empresas y los grandes compradores identificados cada uno de los productos que se ofrecen, tenemos prevista una agenda internacional donde se ofrecen estos productos también a nivel internacional, más allá de lo que ellos puedan hacer en sus propias empresas. Falabella ya ha tomado un stand en la Feria de Guadalajara de Supermercadistas que se realiza en México ahora en marzo, tenemos previsto ir a la de Supermercadistas de San Pablo, más otra, Cial, que es especialista de alimentos en San Pablo, y queremos llegar a Nuga, que es una feria emblemática que se hace en Alemania cada dos años, que se hace en el mes de octubre, en Colonia, Alemania, así que llegaremos madurando este proceso, esto es un proceso de trabajo que hoy emprendemos entre todos. A partir de marzo del año pasado, cuando comenzamos con las misiones comerciales, recorriendo distintos países como Angola, cuando fue el comienzo, y luego seguimos con Azerbaiyán, Vietnam, Brasil, Chile, Francia, Dubái, Indonesia, todo eso es un estilo nuevo que a partir de la iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, a través del secretario Guillermo Moreno y de la secretaria, la señora Beatriz Paglieri, nuestros empresarios argentinos tuvieron la posibilidad, todos por igual, del más pequeñito al más grande, de subirse a estas misiones comerciales y poder tener sus productos que puedan llegar a los distintos mercados del mundo, y la posibilidad de que todos puedan participar. Todo esto es muy importante porque definitivamente cuando uno exporta al mundo productos no solo son negocios, sino que cuando uno exporta al mundo está generando mano de obra, está generando empleo a nuestros trabajadores argentinos y esta es la gran diferencia con otras políticas que hemos vivido, por ejemplo, en la década del 90. En la década del 90 exportábamos a nuestras industrias a otros países, hoy estamos trabajando para exportar nuestros productos con manos de obra argentina, nuestros productos con valor agregado, nuestros productos que sin lugar a duda hoy son respetados mundialmente. Estamos día a día con la iniciativa que comenzamos en marzo del año pasado, que es muy nuevita, pero con este estilo de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri y sin lugar a duda encabezado por la propia Presidenta de la Nación que haya acompañado muchas misiones comerciales a nuestros propios empresarios. Estamos ante un hecho muy importante para el crecimiento de nuestras economías y especialmente nuestras economías regionales.